Buenos días, mi nombre es Alejandro Estrada, estoy haciendo este vídeo para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que me ha pasado con el concesionario Honda Dreams en Bogotá, es Cañas Moto Store. Bueno, yo compré una Honda NC7 50X mecánica en junio del 2018, la compré porque estaba a buen precio, porque como era modelo 2017, pero estábamos ya mitad de año del 2018 en junio, la moto valía 40 millones, pero la dejaban en 35 millones por esa situación. Bueno, me pareció buen negocio, la compré, me quería dar ese gustico. Para empezar, la matricularon a nombre de otra persona, o sea, éramos dos clientes distintos, uno estaba comprando una NC7 50X automática y yo estaba comprando la mecánica. Matricularon al revés de las dos motos, la mecánica a nombre del señor y la automática a nombre mío. Después de haber la pesca comprado y contado, de pagarla en su totalidad, el señor se puso muy bravo, dijo que le devolvieran la plata, que eso no era así, que yo lo calmé, le dije, el problema es mío, porque cuando yo vaya a vender mi moto, la moto ya estuvo matriculada a nombre de otra persona, usted no tiene ningún problema. Entonces, de buena gente, yo arreglé la situación y a la final, al señor le entregaron la moto de la automática, ya a nombre de él y a mí la mecánica a nombre mío, pero eso sí tocó otra vez hacer papeles y todo. Claro que no caímos en cuenta del problema con la DIAM, porque ahí estábamos comprando y vendiendo dos veces, pero bueno, listo, eso se quedó así, yo me llevé la moto, la moto empezó a prender el testigo del ABS en marzo del 2019, todavía en garantía. Entonces, yo iba al concesionario, en ese momento estaba un técnico que se llamaba, en ese momento, Juan Carlos, yo la llevaba, mire Juan, está prendiendo el testigo del ABS, sí, sí, déjeme, me quedaba yo dos días sin moto, tres días, no, no, ya está buena, llévesela. Entonces, yo me la llevaba, no le habría orden de trabajo ni nada, porque era descomplicado y por eso pecado uno, por descomplicado. Entonces, eso siguió así como hasta octubre, ya en octubre no aguanté más, dije, no, esta moto es un peligro porque tiene ABS, pero no le funciona. Entonces, en octubre, 5 o 6 de octubre más o menos del año 2019, yo llevé la moto y le hice abrir una orden de trabajo, le dije a Juan Carlos, Juan Carlos, colóquele ahí en la orden de trabajo, que la falla está desde marzo, que es donde yo empecé a traerla y usted es consciente de eso y usted sabe. Sí, 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 yo le pongo ahí, aquí tengo la orden de trabajo de esa ocasión, de esa ocasión, donde podemos constatar de que no le puso, no le puso a la orden de trabajo la fecha de entrada de la moto, el campo está sin llenar. Entonces, eso fue en octubre de 2019. La moto, bueno, ahí ya noviembre 5 de 2019 ya se cumplió un mes, no había solución, la moto seguía ya en el concesionario, no le habían dado con la falla. Ya estamos finalizando noviembre y tampoco le habían dado con el chiste, la moto seguía con la misma falla. Entonces, hacia el 27 de noviembre del 2019, el señor Carlos Cañas, el gerente de ese concesionario, se le ocurrió una brillante idea, ¿no? Pues que él me tomaba la moto mía en 31, que yo le diera 14 millones y me compraba la moto automática, la NC750X automática, pero ya 2019 con control de tracción y con otras características. La verdad, me convenció. Hicimos un negocio, quedó estipulado de que él me daba, primero, la moto valía 46 millones en ese momento. Él me hacía un descuento de un millón, me la dejaba en 45. Y que él corría con los gastos de matrícula, todo lo que, todos los gastos, y ya estábamos en noviembre finalizando, noviembre finalizando año, entonces los gastos son pocos porque los impuestos son pocos. Se paga SOA de impuesto, derecho a matrícula, bueno, lo que paga uno cuando matricula la moto. Él dijo, yo corro con esos gastos. Quedó estipulado en el contrato, en el contrato que él me hizo el día 27 de noviembre del 2019. Entonces, aquí muy estipuladito dice que los 14 millones y que incluye la matrícula. Yo le dije a la niña, colóqueme ahí para ser más exactos cuáles son los gastos. No, 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 pero no se complique, que ahí dice que asumen esos gastos, que incluye matrícula, eso está muy claro. Otra vez me convencieron. Entonces, bueno, listo, yo no le di problema, pues ahí decía que gastos de matrícula. Entonces, eran los 31 más los 14, incluía la matrícula. Entonces, la moto sale en 45. El señor Cañas, en ese momento, me dijo que la moto se demoraba ocho días en llegar. Estábamos el 27 de noviembre del 2019. Efectivamente, la moto no llegó en sus ocho días. Llegó, me la entregaron el 16 de diciembre del 2019. Yo, de la felicidad, de la emoción, no pedí recibo por los 14 millones que entregué. Yo me fui así. Ya en enero, o sea, la moto empezó ahí mismo con un problema de que no pasaba de las 5.000 revoluciones. 4.000, 5.000 revoluciones. Usted llega ahí, se estaba pasando una tractomula o algo, y la moto se ahogaba, se quedaba ahí. Entonces, usted encartaba, obligándose a pasar un carro. Bueno, le fui al concesionario, hablé con Juan Carlos, el técnico de ese momento, de ese concesionario. Yo, no, no, tranquilo, no, eso mientras que despega. Espere, traiga la, cuando cumpla los 1.000 kilómetros, traiga la, a la revisión, y ahí miramos. Listo, yo seguí con el mismo problema, hasta que un día me cansé. Dije, no, esto es un peligro. O sea, usted pasándose un carro, y viene otro, y la moto se le ahoga a las 4.000, se encartó. Entonces, bueno, fui, y dije, no, aquí les dejo la moto, me hace el favor y me la revisa. Entonces, bueno, efectivamente, me hicieron orden de trabajo. Yo la llevé el 5 de febrero. Pero como ya vimos en la anterior, tienen el problema de llenar ahí, cuando llenan la orden de trabajo. Esta vez yo la llevé el 5 de febrero, pero le pusieron 5 de marzo. Entonces, yo tengo un video de allá del concesionario, donde fui, la moto estaba muy desarmada. Y en ese video, yo estaba hablando con la niña encargada de los repuestos, y me decía, no, ahí la estamos revisando. Dije, no, pero es que en la orden de trabajo que usted me hizo, aparece 5 de marzo, y yo la traje el 5 de febrero. Pero, mejor dicho, estamos haciendo este video, y es como si yo no hubiera traído la moto. Entonces, para que tengan en cuenta todas esas situaciones. Entonces, como les reitero, la llevé el 5 de febrero, para el 5 de marzo, nada, no le habían dado con el chiste. Yo ya vi que me iba a pasar lo mismo que con la otra moto. Y esto va para largo, va de abogado. Entonces, bueno, obviamente me tengo que conseguir un abogado. Que yo, ya había tenido el mismo problema de 2, 3 meses sin moto, con el mismo concesionario, con las mismas personas. Y yo dije, esto va para largo, va a meterle abogado de una vez. Entonces, claro, cuando ellos vieron que yo conseguí abogado, ahí sí corrieron, porque se les iban a vencer los términos. Y si se vencían esos términos, tenían que volverme la plata y pagarme una indemnización. Entonces, claro, se dieron cuenta de eso y como ya tenía abogado, ahí sí corrieron así a las bravas a que les firmara una carta para poderse la llevar para Fanalca. Yo les dije, Angélica, esto se les dije muchas veces, llévense en esa moto para Fanalca. Estoy sin moto, estoy perjudicado, ya tenemos el otro problema en la otra moto, ya, o sea, superemos esto y arreglemos esta. Pero claro, ahorita sí a las carreras, como vieron que metí a abogado, ahí sí la mandan para Fanalca. Bueno, la mandaron para Fanalca. Obviamente allá sí le dieron con el chiste en menos de una semana. Ya se estaban casi para vencer los términos. Pero entonces yo les dije, les recibo esa moto, pero con una carta firmada por Fanalca, donde me diga qué le hicieron a la moto. Aquí tengo esto, este documento de Fanalca. Entonces ahí dice, ¿qué le hicieron a la moto? La moto quedó buena, la verdad, la moto quedó buena, pero ya tenía ya más de un mes sin moto, ya iba para lo mismo de la otra situación. Entonces, bueno, como la moto quedó buena, pues yo dejé eso así. Ya, pues ahí me gasté una plata en abogado, pero la moto ya estaba buena. Y yo, bueno, dejemos así. El problema es que me caí el día 29 de octubre del año pasado, del 2020. Una caída pendeja, o sea, estaba mirando donde me tomaba un tinto, pisé esas vainas amarillas que están llenando todo el país y Bogotá, esas vainas amarillas, esos triángulos, que eso es un peligro, ahí se ha matado más de uno. Pisé eso, no los vi, me caí. Iba como a 20 kilómetros por hora. La moto ya caída, la paró el andén. Y la suspensión delantera se corrió hacia atrás, o sea, hacia el motor. Y el ring se golpeó. Entonces, menos mal, la moto estaba asegurada. ¿Qué hice? Ahí mismito, llamar grúa, llevarla para el concesionario. Yo ya sabía el agua que me mojaba, pero no tenía más opción porque la moto todavía estaba en garantía. Entonces, si me ponía a llevar esa moto para otro lado, ya después me decían, no es que usted le metió la mano a otro lado, ya no tiene garantía. Bueno, me eché la bendición, llevé la moto. El 29 de octubre, el mismo día que me caí, la moto llegó al concesionario. Tengo las pruebas, tengo la de la grúa, la certificación de la grúa que la dejo allá. Listo. Entonces, empezaron a hacer la cotización. Empezaron entre comillas. La última cotización me la entregaron el 24 de noviembre, casi un mes después. 24 de noviembre. Ese 24 de noviembre, cuando me entregaron la última cotización, yo hablé con el gerente de ese concesionario, el señor Carlos Cañas. Dije, bueno, ¿cuánto tengo que traer y cuánto se demora la moto? Entonces, me dijo, no, tráigame 10 millones y 45 días máximo. O sea, máximo. Porque obviamente se la va a entregar antes, pero 45 máximo. Yo, bueno, listo, hagámosle. Menos mal, como estaba asegurada la moto, me dieron el anticipo de la aseguradora y fui y llevé los 10 millones de pesos el 27. Tres días después de que el señor Cañas me dijo que se demoraba 45 días a partir de ahí. Entonces, ya era 27 de noviembre. Llevé los 10 millones de la aseguradora. Se los llevé. Se los entregué en efectivo. Me los recibió el hijo de él, Esteban, o algo así, el señor Esteban. Y le hice firmar un documento donde el señor Carlos Cañas ya se había comprometido conmigo en máximo 45 días y que prestara mucha atención porque los repuestos que estuvieran por fuera de esa cotización, la aseguradora no me los cubría porque ese taller no es autorizado de la aseguradora. Entonces, bueno, era 27 de noviembre. Ya tenían su dinero ya para empezar el arreglo. Estamos a 3 de febrero. No tengo fecha de entrega. No me han dicho cuándo me la entregan. Entonces, hagamos cuentas. Me caí el 29 de noviembre. La moto está en ese concesionario desde ese día. Se demoraron casi un mes hasta el 24 de noviembre para hacerme la cotización final. Entregué el anticipo del 27 de noviembre por 10 millones de pesos para que iniciaran el arreglo. Y estamos a 3 de febrero. No tengo moto. Estoy sumamente perjudicado porque ustedes ya se imaginan uno con una inversión de esas y hay arrumada porque la moto no le han hecho nada. La moto no le han hecho nada. La moto está arrumada con otras motos allá. Y eso que ya di todo el anticipo que me pidieron para empezar el arreglo. No, que es que los repuestos no han llegado y X y Y. Al día de hoy no tengo moto y no tengo fecha de entrega. Obviamente, otra vez a conseguir abogado. A gastar otra vez plata en abogado. Entonces, en vez de poderme dar un gustico y comprarme una moto y disfrutarla, no he tenido sino problemas. ¿Por qué? Porque la compré en el concesionario que no debía haberla comprado, pero yo no sabía. Entonces, ayer metimos un derecho de petición allá al concesionario para que me entreguen la moto lo antes posible y que en perfecto estado. Que la moto quede en perfecto estado como se deben hacer los arreglos en cualquier concesionario. O sea, si usted ha llevado un carro porque se estrelló a algún lado, eso pues lo arreglan en pocos días. Y usted no tiene ningún problema. Usted dice, paga y chao. Y se lleva su carro bueno, arreglado. Esto aquí no ha sido el caso. Ya ustedes han visto, como les he contado en todo lo anterior, no he tenido sino problemas. Entonces, yo, si hubiera visto un video, aunque sea parecido o similar a este, no hubiera sido tan bobo de comprarme esa moto en ese concesionario. Ya, ustedes pues juzguen, saquen sus conclusiones y ya ustedes verán si toman la decisión de comprarse esa marca moto en ese concesionario. Bueno, ahí les estaré informando cómo me termina de ir. Esto va para largo nuevamente. Bueno, gracias por su atención. Hasta luego.